Completamente en vivo para usted, en casita, ya tenemos, mira la producción, mire nomás ¿Dónde está mi...? Ah mira, voy a dejarlo aquí, para que me acompañe en mi travesía En este... Acaba de llegar Michael Jackson Pero con menos acusaciones de... Con más historial limpio Sí, sí Yes Ay, güey Mira nomás qué nivel de producción, ya tenemos... ¿Cómo se llama esta pieza? Esta pieza nos faltó la vez pasada Esta vez esa pieza, pero tenías que recurrir como troglodita más, güey Sí, güey Así como pinche... Como si estuvieras siempre en domingo, ¿no, güey? Sí Con tu pinche micrófono aquí, güey, qué pedo Pero ya estamos... Mira, yo opino que te pongas un poco más libre la cara para que se alcance a... Más libre la cara Ajá, sí, o sea... O sea, este pedo, sí A liberarte un poquito más el rostro para que se... Más o menos Para que se vea menos sucia la toma Un profesional de la escenografía y el negocio del entretenimiento probablemente lo haría hecho eso por default, ¿no? Pero no se esperaría hasta el último minuto ya con este pedo en movimiento Exacto Chingada madre Pero bueno, bienvenidos de nueva cuenta al Show en Llamas Show en Llamas ¿Cómo te encuentras, mi querido Carlos? Aparte de... Bien, güey, estoy muy contento Ajetreado por la escena del día de hoy Fíjate que estoy muy contento porque... Para variar, otra vez, este... Maridando este bello programa con un tepachito Y recorrí a algo que hace mucho que no recorríeo que fue al trueque Al trueque, sí, me platicaste la historia Sí, para toda la audiencia Ajá, para la audiencia que se entere de lo que pasa en la sociedad actualmente Tú, como panista, estás muy indignado al respecto No, 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 me parece una excelente manera de colaborar entre los ciudadanos Sin tener que recurrir a este sistema que nos inculcaron desde niños a depender de algo físico El imperialismo yanqui, decías El imperialismo yanqui, exacto Maldito dinero Sí, yo estoy a favor de lo que hicieron Aprende algo Bueno, le practicó a usted hasta en casita Este... Como ya me es costumbre cada vez que vengo a Buena Estudios Buena Industrias De mi pasada, de mi casa hacia acá Sí Mi casa también, tu casa Sí Casi siempre me encuentro un señor Un chavo, no tan señor Vendiendo, pues, tepachito Y en esta ocasión Pues yo saqué mis 35 pesos Pero en esta ocasión nomás traía 20 Y sí le dije a mi compadre O sea, ya me lo estaba sirviendo Yo así como que Chingado, güey No traigo cambio, güey No había otra versión No había el 20 Bueno, ese es el 20 Pues ya me la había servido, güey Ok Y pues ya ni modo de decirle No, hombre, güey Pues mejor regresar Ya, también pinche miserable ¿Sabes cómo? Por 15 pesos, güey Sí Entonces, pues, lo que hice fue Eh, carnal Pues no traigo Me faltan 15 baros Me asaltaron, ¿no? Alguna mamá Así la inventé Y ya le dije Pero no fumas Me dice No Este... Y un gallo no te echas Y me dice Simón Y ya Me aceptas media bacha Y 20 baros A huevo Y ya Así nos fuimos todos felices y contentos Ya nomás acá yo Poniéndole mi popote A mi Este, de hueso de aguacate Por cierto De hueso de aguacate Porque aquí Estamos a favor de De las tortugas Las tortugas En especial las tortugas Todos los demás animales marinos Me pelan la verdad Menos el pechocho Menos pechocho Este... Y ya nomás vi ahí Cómo guardaba su Ahora él Su media bachita En su cartera Como todo un buen Eh... Pues tecatillo también Sí, ¿por qué no? Tecatillo Sí, no se veía muy Este... De alcurnia, digamos Pero sí Pero qué bueno Este pacho Se hace el hijo de puta Ok, ya eres cliente frecuente Ya soy cliente Sí, yo creo como que Ya hasta me ve No, es un tecatillo Un saludo para mi compadre Este... Pero sí recurrimos al trueque Al... A la bella tradición de... Milenaria De... Pagar en especie Gran... Eh... Manera de... Convivir en la sociedad Me imagino Específicamente ¿Qué es lo más raro que has... Que has truequeado en tu vida? Ah, la verga Lo más raro que he truequeado, güey Ajá Así que tú digas ¿Por qué hice eso? Puta, güey No sé Así como cuando al niño Le hace un billete de 20 Y te dice No tengo una rara Pero tengo una triste, güey A ver, pláticanos Una vez vendí cartas No hay música Pero déjame Te hago aquí Y fue trueque Este... No, sí Ah, no Pero está hasta allá Y no tenemos Déjame te pongo la tuya individual, güey Ok Pero ponme la otra, güey Donde dice que soy ingeniero Ah, güey De esa no era Ah, pero el niño quería No, y no fue tanto trueque Este... Directo O sea, fue más bien trueque indirecto Porque vendí cartas de Magic Para invitar a cenar una morra, güey No Sí, güey Vendiste cartas de Magic Para invitar En exclusiva En exclusiva Ingeniero Carlos Casas Vendió cartas de Magic Para invitar a salir a una individual ¿Y valió la pena? Depende de qué... ¿Para ti? ¿Lo que tú consideres que sea valer la pena? Sí, sí valió la pena Ok Aprendimos muchas cosas ¿Cómo? No vender tus cartas de Magic No vender cartas de Magic Gran experiencia Y si le saqué buen barro, hijo ¿Sí? Si fueron como unas tres lanas, güey Era en Ciudad de México también, güey Ah, pues también Hombre, pae Sí, no, sí Y tú sabes Es el Target Sí, oye Bueno, y hay Target para todo No, pues no Target no hay, güey Hay más bien Walmart Costco Ikea Ikea también Ikea en Ciudad de México Ikea Que a la chingada Ay, no Eh, no pasó El chugunyo El chugunyo Bienvenidos Pero el día de hoy ¿Tú cómo estás, güey? Yo estoy bien ¿Qué quieres decir? Encuentro fresco A pesar de que yo trabajé en sábado A pesar de Voy a poner las dos Porque me dio hueva, sinceramente Ok ¿Cuál es la... Ahí estoy Ok Voy a dejar esa Porque me dio hueva Ok Están monitoreando Uno y uno Ya vi que sí Necesitamos uno para No, tallar en el switcheo Si queremos hacer que esto se vea De frente Profesional Sí Pues no, no profesional ¿Tú crees que eso no se ve profesional? ¿Tú crees que esto? Pues ahí Ahí no se ve profesional Mira, ponme el otro Ahí sí se ve profesional Mira, ahí dice ingeniero Y hasta una cédula profesional viene Eso es la definición Lo mío no es profesional De profesional Digo, no me he titulado Por eso tampoco No, pues es que Es que los chavos de ahora no Yo por eso me titulé Nomás para ponerlo ahí, güey Nomás De esos servidores Sí, exacto No se han ido para otra cosa Encuentro bien a pesar de trabajar en sábado Trabajo tres horas el sábado ¿Nada más tres horas? Tres horas No, hombre, güey, ni la mierda, güey Voy a tirar gasolina el sábado nomás Nomás ir a hacer pipita regresas, güey Exacto Ay, sí, güey Devuelvan las cuarenta horas Bueno, no devuelvan Ya, que se haga Sí, va, ya vivimos dos mil veinticuatro, güey Ya estuvo Ya, que es un sabadito Ya no alcanza el tiempo, güey Un sabadito, güey Ya no alcanza el tiempo Ya no alcanza el tiempo para nada, güey ¿Sabes de qué también me enteré la otra vez? La otra vez que fui al súper, güey ¿Al súper o al al súper? ¿Hay otro? La coma Patrocínenos Patrocínenos Podría estarse Podría estarse anunciando justamente aquí, mira Aquí, mira Ahí, mira Justamente Mira Ponme, güey, ponme Mira Este Justamente esa madre de aquí Puede haber sido el logo del súper Esta pendejadita de aquí Sí Pero O algún otro logo Si ese es Mart Si es ¿Qué te gusta? MK Mart ¿Qué otro es Mart? El camino Si se quiere promocionar ¿Qué el camino? Del río Un saludo para toda la raza de Parral Este Gota de miel Podría estarse promocionando en este programa Si usted quiere Aquí, mira Gota Del otro lado de eso, güey Gota de miel Gota de miel Qué rico, güey, Gota de miel De las mejores cosas que nos ha dado Parral Eso y El Mario Show ¿Cómo no? El Mario Show Un saludo para Mario Ortega Saludos en la pelona Dirían algunos Sí, señor Pero sí Ah, pero Este, fui al súper, sí Al súper Y Pues uno de curioso, ¿verdad? Ya ves como uno es preguntón Este Siento que tú eres de esas personas que cotorrea con todas las señoras A veces, a veces O sea, pero cotorreo bien, ¿no? De que Ay, ¿qué dice el novio? No No, no Pues un cotorrillo ahí, pues Este El show en llamas Mira, ahí está Ya me está contestando Ahí está Estamos grabando Se encuentra Bueno Se encuentra al fin Señor Chimmy Señor Chimmy, ¿cómo estás? Chimmy, ¿qué desculpas? Acabo de hacer un chiste Ni siquiera fue un chiste, la verdad Lo bueno es que no salió en vivo Señor Lo bueno Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno está cagando Pues bueno, tú también Los tiempos de cagar son perfectos, supongo Exactamente No se debe interrumpir un culo mientras está cagando Amigo Chimmy, ¿cómo estás? Estás en vivo directamente desde el show en llamas ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Bienvenidos a este programa tan hermoso A ver, ¿puedes decir el show en llamas como susurrando? ¿Cómo? Puedes decir el show en llamas pero susurrando Ah, sí, mira El show en llamas El show en llamas Bienvenidos al show en llamas Pero susurrando Oye Chimmy, es que te hablamos específicamente porque tenemos varias dudas Porque le sabes Porque se sabe que tú eres el abogado de las estrellas ¿Se sabe? Estamos todos de acuerdo Y queremos informarnos un poquito más acerca de estas últimas noticias Que ha estado tomando tanto revuelo En el termómetro político de México En los últimos días Dícese de la tan llamada y tan infame reforma judicial Así es ¿Tenemos algunas opiniones tú, este, primero personales? ¿O la plataforma es tú ya, querido Jimmy? ¿Estás en vivo en el show en llamas? Ay, pues Creo que el suspiro es lo más desalentado que he escuchado Desde hace mucho tiempo Sí, es que mira Siempre Pues el concepto de una constitución inamovible Inamovible es una estupidez Debe adoptarse la ley a conforme a los tiempos Y etapas en las que se encuentra un estado Y de no es estado por gobierno, población y territorio Entonces Es imposible mantener una constitución Durante tanto tiempo sin hacerse la nada Pero hay conceptos Que deben mantenerse Eso sí debe O sea, el concepto debe mantenerse Más no la legislación Por ejemplo Con esta reforma judicial Lo que se Lo que peleamos O Platicamos Entre los que nos negamos al derecho Es que uno de los ¿Cómo decirlo? Elementos principales de De este gobierno O de los gobiernos Es mantener un equilibrio Entre todos los poderes Legislativo Constitutivo y federal ¿Verdad? Como una cabeza de gobierno De elección popular El legislativo De igual manera O sea Sí, que cada quien tenga una gema Del infinito, ¿no? Ajá El legislativo Igual O sea Este Es de elección popular Pero El judicial Este Sí, ese tiene que ser profesionalizado O sea, no hay Profesionalizado ¿Quiere decir? Gente con estudios Que elija quién se pone ahí Ah, o sea Como yo con cédula profesional Ok Exacto Que mucha gente decía antes ¿Por qué No se hace No se les pide pues A los candidatos Al Al Legislativo Que todos tengan alguna Algún nivel de educación Eso es imposible ¿Por qué? Porque rompes Con el principio De 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 equilibrio Y de De representación Porque Están dejando fuera Sectores de la población Vulnerables Que a lo mejor Un representante De ellos No puede tener Este No puede que no tenga Acceso a la educación Pero Va a ir a hablar Por ellos A A A A Congreso Esa Con la reforma judicial Pues lo que Básicamente Se busca Es que Jueces y magistrados De poder judicial De la federación Estén elegidos Mediante Bono popular Este El que se haga De esta forma Pues si te deja En indefensión Ante Acciones De De cierto Partido político En el cual Está la cabeza Ejecutivo Comprano Porque imagínate Que Este Está Ahorita Todo el país Es Es de color guindanado Por este partido Por el partido De Tan infame De ahorita Pero si Ajá Ok Entonces Imagínate que El ejecutivo Tiene su color El giretivo Tiene su color Y el judicial Debe mantener Un color independiente Para que Para mantener Ese equilibrio Ante justicia Leyes Democracia Y demás Hacer funcionar Como una palanca Una Una balanza Puedes encontrar De ese poder Ahora imagínate Que también Ese perjudicial Tenga ese color Cualquier cosa O acción Llevada a cabo Por elementos De De ese partido Pues se van a O sea Estamos en México O sea Se sabe que van a Llevaría un cierto Un cierto sesgo Ya Este Como por Por default ¿No? Ajá Si es como que Ah ¿Quién hizo esto? No pues que esté Muy dentro del partido Ay No pues déjalo Bueno y A grandes rasgos Para nosotros los plebeyos Que no entendemos Para los mortales ¿Cómo ¿Cómo es que funciona Ahorita El sistema Legislativo Y cómo es que se Pretende cambiar El legislativo Digo Perdón El judicial Ok Sí disculpa El poder judicial Cuentas Tanto Magistrados Como Miembros de la Suprema Jorte Justicia de la Nación Y demás Son Los puestos De jueces Son Este Sorteados Por así decirlo Pero me refiero Sorteados A que Se abre La bancarte Tú Tienes que cumplir Con los requisitos Que te pone En la ley Que son Mayor de tal edad Con tantos años De experiencia Con tantos títulos O sea Con todos los requisitos Previos Ajá Así como Un consejo De Este O El hermano superior Al cual van a Este Someterse La aprobación O sea Son los que reciben De que Ok Este Porque aquí va a ser el candidato ¿Quiénes son los candidatos? O los Prospectos Perdón Para Para cubrirte al puesto Ah no Pues aquí está Ok Y luego ya se juntan Se analizan Pero a diferencia Creo que son Los supremacores De la Justicia de la Nación Si no mal recuerdo Ellos Son los Parte Legislativo Intervienen En ese proceso O sea Se propone una terna Por parte del presidente Y luego Ya los Creo que son Los senadores Los que dicen Ok De esa terna Que me presentaste No me gusta ninguno Se quita esa terna Y luego El presidente Tiene que volver A ponerlos A proponer Otra vez Otros tres O así Pero Ya es el Porque La sublima Corte de la Nación Es el Rango superior De De todo el sistema Judicial de México ¿Verdad? Entonces ellos Tienen un proceso Por eso se llama Suprema Quiero pensar yo Si así es Ok Bueno yo tengo La duda De saber Cuál es el Presunto cambio A bien Que va a venirle Este cambio O sea Esta propuesta De El poder judicial O sea ¿Por qué se está Priorizando? ¿Por qué Le están O sea Porque es un Conflicto Suponiendo que Va a tener Algún beneficio También No creo que Nomás lo hagan Por mantener La concentración Del color Aquí el detalle Es que Este Espérame Déjame Déjame Abro mi biblia Déjame Saco mis apuntes Así es Cuando llevaba Derecho Derecho Federal En cuarto semestre Yo ¿Cómo se llama Esa materia Chime? Espérame Déjame Saco Mi retícula Me sacó El cardes Chime Ok Ahora sí ¿Cuál es el punto Principal del por qué No se quiere Esta No del por qué Sí O sea ¿Cuál es el Lo que están Argumentando A favor del país Las personas Que están implementando Esta Nueva reforma Bueno Pues nuestro gobierno La cabeza De nuestro gobierno Ahorita es populista De algodón Al pueblo A someter las decisiones Importantes del país Al pueblo Un pueblo Y justo O sea Esa es la idea Principal De que Ustedes como pueblo Tienen el derecho A exigir Y que no se que Pero es Este El Pero es que La mayoría De este pueblo Bueno Se deja influenciar Por las decisiones O los comentarios Que vienen de arriba De Pues del presidente Entonces Este Imagínate que le sometes Al La idea es que Por ejemplo El presidente Ya Estos son Nuestros Candidatos Para Este puesto En tal lugar ¿Quién va a votar? No Pues va a votar Toda la gente Pero la mayoría Se puede inclinar Aquí como Es el que propuso El presidente Ese va a quedar Entonces Este Esa es la Del por qué Sí Porque la gente Quiere O los El gobierno O la gente Que apoya No Nosotros Tenemos La capacidad De elegir Jueces Y magistrados Es como No mames O sea No está tan pelada Tendrás que checar Porque aparte Parte de la reforma Es bajar Los Estándares Por así decirlo Para aquellos Que se vayan a postular A ciertos puestos Bajar la edad De mínima De ¿Cómo se llama? Para poder ser elegido O sea Por ejemplo La mínima De candidatura Digamos Ajá Ok La van a bajar De creo que 35 años A 21 años De edad O algo así O sea Con esta nueva reforma Puede ser que Tenga un morro pendejo En el juez Básicamente En lugar de Un viejo miado Sí Morro de 27 años Suponiendo que Se graduó A los 21 Morro pendejo Morro pendejo Chingue su madre Morro pendejo Aquí en el show En llamas Se dicen las cosas Como son Una persona De 27 años Suponiendo que Se graduó De 22 De la facultad Y que tiene 5 años De experiencia Ajá Puede ser Un juez federal O bien Un Hasta Suprema Educada Magisola Suprema Corte De la justicia de la nación Ok No creo Que tengas En 5 años Tanta experiencia Como para Para poder Decidir Este O llevar a cabo Tales Tal puesto O tal trabajo Y Este Ya En la recta final De esta pequeña Intima Entrevista Muchísimas Gracias Por estar Aquí en vivo En el show En llamas Chimi Este Para cuando Más o menos Se planea Una resolución De todo Este desmadrito Creo que Ahorita Fue O bueno O más bien En qué punto Estamos ahorita De todo Este Proceso Legal O Legislativo Para cambiar O no cambiar Este Todo este desmadre El proceso El proceso Para La que Una ley Una modificación Pase Algo así Desde una Hay una reforma De este nivel Es que El presidente La propone Es un proyecto Por parte Del presidente O bien La persona Que la voy a proponer Se pasa primero A la cámara De diputados Porque Este Es como que La cámara De origen De donde Bueno La cámara Que revisa Como primer Filtro Para ver si La ley Es correcta O si Pasa con Todos sus Adeptos O sea Con todo Su Pues sí La El completo La completa Reforma Pasa O bien Hay que hacer Las modificaciones Observaciones Y demás Ok El presidente La propone La pasa A la cámara De diputados La cámara De diputados Dice ok No pasa Proyecto Se le devuelve El presidente La revisa Se supone Que hace Debo hacer Las mejoras Que se le hicieron O se le comentaron Luego la vuelve A proponer Y luego Ya se supone Que Por ley Se supone Que la cámara De diputados Debe volver A revisarla Y decir ok Si pasa Pasa Hay un número Máximo O algo así De Veses Que se puede Rechazar Dicha propuesta Antes de decir Antes de que Te la manden A la chingada Definitivamente O puede ser Indefinido Ese pedo De hecho Si no mal Recuerdo Ajá Es una vez O sea Tú Se Hace la propuesta De ley Se hace una revisión Ok Se hacen los Los cambios O sea Si se devuelve Se hacen los cambios Correspondientes Y De por las En segunda ocasión Deben Pasarla Por ejemplo A la cámara De diputados Y le llaman A la cámara De senadores Y vuelve a pasar Lo mismo O sea Creo que es Una vez por cámara Que pueden Intentar rechazar La ley O bien Demostrar la inconstitucionalidad Para que no pase Definitivamente Comprendo Y ahorita Este Como En donde Decías que estábamos Más o menos En este proceso Y creo que Tengo entendido Que Creo que se va a volver A proponer Para pasar A de nuevo A la cámara De diputados Perfecto Pues bueno Entonces Daniel ¿Alguna otra Pregunta para El abogado De las estrellas Jimmy? La verdad es que Quedo encantado Con la cantidad De información Que yo desconocía Acerca del tema Y como se nota Que soy un ignorante Como se nota Que soy un hombre Blanco Es que No se me ha afectado Por estos temas Al menos A este punto Pues muchas gracias Mi queridísimo Jimmy Joan Hernández Comediante de estando De la ciudad de Chihuahua Vaya a volver a abrir Al show de Roberto Chaires Este 7 de septiembre En el Afogati Gracias a Avanzada Producciones Que saludos Julio Saludos a Avanzada Producciones Darnos oportunidad A los comediantes Que aquí Lo estamos intentando Clarines de órdenes Estamos intentando Entonces vaya a ver al Jimmy Ahí a abrir su show Eres tú ¿Y quién más Jimmy? Ah no Nada más ahorita Manishumi No sé quién Va a ser el otro Ok Pero con Bob Chaires ¿Cuándo es Jimmy? Sábado 7 de septiembre A las 8 y media En Afogati ¿Y alguna otra cosa Que quisieras anunciar? ¿Cómo? ¿Alguna otra cosa Que quisieras anunciar El escenario es tuyo Aquí directamente En vivo En el show de llamas Pues el próximo 11 de septiembre Nos viene también La final del Su chingada madre El torneo de comedia En plebe roll En la sucursal de cantera Ahí nos vemos Este 11 de septiembre También Claro que sí Próximo 11 de septiembre Su chingada madre De plebe roll Gran final Con el host Carlos Casas ¿Qué? ¿Va a estar Carlos Casas ahí? Oh por Dios El ingeniero El ingeniero Del chiste El de El de tres El programador De la risa El que ingenió El sistema De este show Que tiene Cédula profesional 1-1 11-48-08-83 ¿Cómo no? Tú cédula profesional Jimmy Ahorita que ya que Estamos ya en este Profesionalizando 7-7-1-9-8-5-6 ¿Perdón? 7-7-1-9-8-5-6 Perfecto Ahí está Para que lo puedan checar Todos ustedes Para que lo contrate Bueno no sé Si aceptas Como trajos por fuera Jimmy ¿Cómo? No estás Estás aceptando Trabajos por fuera ¿O no? Sí Soy litigante Ah huevo Un divorcio Que le quiero quitar Los terrenos a mi tío O algo así Sí se me cayó Una letra del Walmart En la cabeza Algo así ¿No? Sí también Ahí las hemos de pedo Ok perfecto Muy bien Muchísimas gracias Jimmy Muchísimas gracias Nos retiramos de La comunicación Nos vemos pronto En tu show Sale Bye gracias ¿Dónde te puede seguir La gente Jimmy por cierto? En Instagram Como elchimi Elgio bajochimi S-H-I-W-M-Y Excelente Vayan y síganlo Muchísimas gracias Jimmy Directamente en vivo Desde el show en llamas Saludos chimi Saludos chimi Más Bye Ese fue el chimi Directamente desde el show en llamas Ya no me está dejando Cambiar escenas Estamos de vuelta El show en llamas El show en llamas Qué programazo La verdad Qué gran entrevista con el chimi Qué gran Qué rico es Tener la oportunidad De convivir con ese hombre Pinche chimi Es un amor de Dios Un sabio Yo lo quiero mucho Pero Aunque se parezca al de Kung Fu Panda Pero dejando de lado La política Y cosas Que no entendemos Porque estamos todos pendejos Vámonos con cosas Que sí entendemos ¿Cómo? Mira yo no Yo sigo sin entenderlo Como el Undertaker Como el ingeniero Carlos Casas El final de la racha Del Undertaker ¿Cuál racha para empezar? El Undertaker Tenía una racha En el ¿Cómo se le podría decir? La Champions De la WWE El evento por excelencia El evento por excelencia Anual De la WWE Que se llama Wrestlemania 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 En el cual Él tenía una racha Se me hace que era 22 a 0 Vamos a buscarla Bueno creo que en el Wikipedia debe venir Porque yo me acuerdo De que Lo vi pelear Retirando A Shawn Michaels O sea la última lucha De Shawn Michaels Fue encontrar a Undertaker Por su racha Por allá del 2008 9 Sí Más o menos Si me acuerdo muy bien Según yo Esa era la 21 Entonces Luego peleó Contra Triple H O más bien Triple H Porque es muda la H Entonces Triple Ok Vamos a buscar Racha Para usted que está viendo Esto en YouTube Muchísimas gracias Por ver en YouTube Suscríbase y dele like Y si no También yo creo que O sea es un chiste Ya O sea ya Si no lo entienden audio Ya es su culpa Ok Es su culpa Eh A ver vamos a ver Record de Undertaker En Wrestlemania El 42 Mira El noticiero indones Es de 42 Definió como la mayor racha De victorias en el deporte La racha De Undertaker En el deporte O sea este deporte O en todos los deportes En el deporte Ok Así dice Ok Así dice La racha Comienzo de la racha 4-0 Ok Pero no me están diciendo Cuántas fueron Listado de combates ¿Tenemos ahí listado de combates? ¿Tenemos información al respecto? Tenemos información Romain Reigns Brock Lesnar Sí Mira Efectivamente Yo no estaba equivocado Ajá Fue la 21 A ver Vamos a ver Vamos desde el Desde el principio Desde el principio Ok ¿Cuál fue la primera aparición de Undertaker en Wrestlemania? En Wrestlemania 7 Wrestlemania 7 Puta madre 1900 Pues güey son 21 ¿1900 qué? 91 Mira Tony nacía yo Fiat 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 Contra Shimi No, no es cierto Ahora sí que era otro México Era otro México Ya eran los viejos pesos Fíjate Uf Sí ¿Eh? Cuántas revelaciones Y peleó contra Contra Jimmy Snuka Jimmy Snuka Jimmy Snuka No, ni idea Le ganó Un hijo de vecino Duró 4 minutos con 20 4-20 Hay una Reptilianos Así ya, ¿no? Luego el siguiente año Peleó contra Jake the Snake Roberts Jake the Snake Jake the Snake Luego peleó contra Giant González Ganó por descalificación Dice aquí Ok Luego peleó contra King Kong Bundy dos veces O sea, dos ediciones diferentes Eh, ok Luego peleó contra Diesel No sé quiénes dicen Yo tampoco Luego Psycho Psycho Sid Psycho Sid Claro que sí Luego contra Kane En mi año de nacimiento ¿Puedo adivinar? No, necesito ¿1997? 8 Ok Luego en el 99 Contra Big Bossman En el 2000 No participó en nuestro Ese Kane ya era Todavía era el enmascarado ¿Ah? Sí Ok Sí, sí A lo mejor ya traían el rollo Sí, sin pedo Ya era el rollo De los hermanos de la destrucción Ya Ya han peleado Y todo el rollo 2001 contra Triple H 2002 contra Ric Flair 2003 contra Big Showy Y A-Train Uy, esa contra Ric Flair Estuvo chida 2004 contra Kane Otra vez 2005 contra Randy Orton 2006 contra Mark Henry No mames Mark Henry God 2007 contra Batista 2008 contra Edge 2009 contra Shawn Michaels Ahí empezó la historia 2010 contra Shawn Michaels Otra vez 2011 contra Triple H 2012 contra Triple H Otra vez Cuando estaba peleado Con The Generation X ¿Verdad? Sí Claro, sí me acuerdo wey Con The Generation X Muy ingenieril yo Pero creo que me acuerdo Pues es que The X Y los hermanos de la destrucción Eran la bohá Eran todas Entonces Cuando peleó contra Shawn Michaels Que se acabó todo Fue en 2010 La 18-0 Ok Que estuvo a nada De mi Shawn Pero no se pudo Luego Triple H Quiso vengarlo Dos veces seguidas No pudo Luego CM Punk Contrató pronóstico Después de quitarle la carrera A Jeff Hardy Quiso quitarle la racha Al Undertaker No pudo Ok Y luego llega Lo que yo considero Una de las más grandes faltas de respeto Ok A mi infancia Que es que un wey Que iba entrando literalmente A la WWE Iba entrando a la WWE No iba entrando a la WWE Y yo Wey ¿Cuánto tenía? Pelada más de ¿Qué año fue? Fue en 2014 Wey Ya tenía por lo menos Unos 10 años en la WWE Nah Wey Yo me acuerdo Cuando yo estaba en secundaria Verga Cuando yo estaba en secundaria Tú todo no decías A ver Limpiarte la cola cabrón Cuando yo estaba en secundaria Ya veía a Brock Ah ok Regresó Partirle su madre Aquí dice 2002 Ganó el campeonato de la WWE En tres ocasiones separadas Contra Rocky Kurt Angle Dos veces Contra Kurt Angle Cortengo el gran fanático Del Show on Llamas El Show on Llamas El Show on Llamas Ups Está Ok Luego en 2005 O sea A partir de ahí se salió Luego en 2005 Regresó a la lucha libre Pero no regresó Pero se fue porque Había entrado a la UFC Luego se fue a 2006 Y al Chile No le fue tan chido En la UFC La neta La neta Las cosas como son Y luego ya se regresó A ganarse su buen baro Simón 2010 Pero Brock Es chido 2012 Regresó a la lucha libre Ciberprofesional En la WWE Se llevaba dos años De regreso Sí Y en el 2014 Le quitó la racha Al Undertaker Y todo el mundo Dijimos Ay Al Undertaker ¿Por qué le quitan su racha Al Undertaker? ¿Por qué no se retiró Antes? Ay Al Undertaker No lo entiendo Después contra John Cena Pero mira Para eso son los dioses Para que sangre un poquito Y recordarnos a nosotros Que son humanos Que son humanos Que son humanos también Que también tienen Que también tienen Sus sentimientos Y toman tepache Porque O sea lo más Este Guionizado Ajá Para Darnos esa Sí Ganaron los buenos Era que Triple H Le quitara la racha En venganza por Shawn Michaels Chance no en la primera Pero en la segunda Tal vez si en punk Pero Brock Lesnar No tenía nada De historia En la carrera Advertir que Brock Lesnar Pues Un edge Está bien Ok Va Te lo acepto O sea porque Brock Lesnar Ni siquiera tenía un dúo En ese entonces No y siempre fue así Como que bien Siempre fue el solitario Y el más insipidón Ajá No insipido O sea pues Sí tenía sus pedos El pedo es de que Era demasiado luchístico O sea nunca fue atractivo Sí Para la lucha libre pues Pero pues Es que sus finishas Estaban bien culeras Un suplex Ajá Sí y por eso Era el especial Más culero De todas las luchadoras El pedo es de que Estaba mamadísimo Y si peleaba Y si peleaba cabrón Pero también de repente No las vendía tan chido Sabes como O sea No era un triple H Que Ay hijo de ese pinche Ese vato Sí Para venderme Los vergases Sí Y la entrada Ni siquiera estaba chida O sea no Estaba estrés Estaba estrés Entraba caminando ¿No? Sí Y ponía su cara de malo así ¿No tiene otra cara? Ponía cara de Bagri así Creo que siento que es como Kanye West Ya no lo puedo ubicar Sin que esté Emputado Kanye West No ¿No sabes quién es Kanye West? No ¿Nunca lo has visto? Ah racista No No sé Bueno ocupas Topas a Ye Ah Ah ok ya Sí Es un Es un circulito blanco En Instagram ¿Verdad? Sí 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 lo he visto Es como el Prince De nuestra generación Pensé que era como Pensé que era una banda Tributo a Yes Pero como se fue uno Como se murió uno Pues dije Ah pues ya no más son Ye Porque pues yo soy metalero Yo soy rockero Ok Ok tú no sabes Quién es Kanye West Entonces Bueno Siento que tiene el mismo rostro Todo el tiempo Brock Lesnar Ok Pues es que también Es peleador Bueno es actor Pero por favor Un poquito más de Y aparte Mira Estoy seguro que ya también Tanto vergazo Si a huevo Te mata Dos que tres nerviositos En la cara Y pues a lo mejor Ya no Pues así te limita Poquito tus Cosas faciales No sé Yo veo a McGregor Muy a gusto Me pongo a Ejemplos Batista 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 sí Su carita se me hace Bastante Pero Batista es actor Sí Claro Porque pues supo Digamos venderse más En lo actoral No nomás en Lo expresión facial Ok Qué bueno He de decir que Batista Contra Rey Misterio También me rompió el corazón En su momento Cuando Batista Traicionó a Rey Misterio Ok Ya nos vamos a meter En esa clase de conversaciones En tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para mi compadre Pero bueno Eso es lo que a mí me dolió Y yo soy muy fan De la WWE Tanto que traje aquí Mis figuritas Traje a los estudios Vuelve a mis figuritas Es comediante de props Es de esos Mira yo tengo aquí Te voy a pasar la bolsa Porque soy un putero No hombre Pero yo tengo aquí A ver Vamos a ponerte Hasta tu camarota Yo tengo aquí A ver A mi Undertaker Mira así como Beauty Vlog La voy a poner Ay güey Figura de acción La compré en el tianguis Porque yo soy fanático De ir a la paca Ajá Y me gana Ok Me gana la nostalgia Y tengo mi Undertaker aquí Porque de niño No tuve estos monitos Comprendo Yo tuve los micro action figures Que son unas madrecitas así Que venían de tres En un paquetito Y un accesorio De esos si tuve Ok Pero nunca tuve así Los que se vieron bien Acá bien tizotes Si man Ok Pero estaban varas Si pues si güey A lo que teníamos acceso O sea lo que costaba Uno de estos Eran los tres del otro Y un accesorio Ajá Entonces no se güey Mira traigo un Johnson Aquí zombie Es un Johnson a zombie No se si lo puedan ver Eso es alguna especie De edición especial O algo así Pues esa mamada De la WWE Ok De Halloween No más por sacar merch Si Ok Si Ya ves que de repente Por ejemplo ahí está el Elementor Mega Que tengo Ajá Pues de repente hacían los micro Y luego hacían los mega Aquí por aquí alcanzo a ver A ver A ver A ver ¿Cuál quieres que saque? Vamos a saquemos todos ya Chinga su madre Vamos a ver Mira este me lo dio Por ahí alcanzaba a ver un Umaga Este me lo dio El buen Eddie Paez Monstro Sagrado en YouTube El mejor especial de comedia La de Chihuahua Capital Lo digo Y lo voy a repetir Hasta que no sea cierto Pues el único No te creas Un saludo para mi compadre Un saludo para mi compadre Y para A ver este No este no lo Este no sé quién Este Cody Rhodes Ese yo tampoco he sabido quién es Ah bueno Lo busqué No tengo idea de quién es Ok Y luego este viene siendo un Me parece un Stone Cold Steve Austin Stone Cold Steve Austin Que tengo dos Stone Cold Steve Austin Ajá Sí Sí mira aquí está el otro Un Big Show ¿Viste la serie Big Show? No Qué bueno Un Coffee Kingston You know Ese yo lo hice Este tú lo hiciste Yo lo tuneé Antes era Mira con razón Te doy 200 baros Si adivinas Qué luchador era antes De que yo lo tuneara Qué luchador era antes Simón ¿Tú le pusiste el pelo también? Simón Tu arpista wey No tenía Tiene calzón Usa calzones el wey Ok Y botas Y si las botas Se las tenía Sí Batista no era No ¿Era CM Punk? No Porque sería muy Mucho lore Sí wey Muchas capas de lore Convertir a CM Punk Ajá Y porque pues precisamente Pues también calzoncito y botas Sí Y Pelito pues más o menos Ahí Sí De la tirada Pero no No era CM Punk Te rindes Me doy Era Daniel Bryan Ah muy conocido wey Pues mira Bueno no No te puedo decir una O sea Daniel Bryan tuvo su momento en la WWE Pero no Te voy a aplicar la tuya culero Ah o sea como Pokémon Como Pokémon Ah o sea son como Pokémones Ah son como Pokémones Probable Probablemente sí Está Shawn Michaels también lo hice yo Pero ese sí me concoloran Ok ¿Y con qué los ¿Con qué los tuneabas tú? Con pintura Pintura de cuadras Pintura vinílica Ok Estilo tipo A la ver Eh De agua Ok Y las O sea los outfits Con Esta madre que es para Arreglar tuberías El cola loca Que tiene dos barritas Ya ok Ese Es bueno es así Los rellenos y las formas y así Órale Y luego el cabello con Plastiloca Silicón Sí plastiloca Y el cabello con silicón Ok Y detallitos con un alfiler Órale Ya hace rato que no tuneo Este sí me tardé un putero para hacer las mangas Porque ese sí fue Alfilerazo por alfilerazo Capa por capa Ok Fue una vergüenza Pero me quedó bien No se ve ahí en cámara Pero bueno El punto es que a mí me gustaba mucho esta madre Y el Undertaker Máximo respeto al Undertaker Yo creo que es la máxima figura Él Shane McMahon Y que te gusta Rick Flair Que sean los máximos exponentes de la WWE Eh O me mame mucho Es que también me estás dejando de lado mucho Hulk Hogan Hulk Hogan Pues es que Hulk Hogan se ve muy ensuciado por sus cosas Pues sí también La Roca también estaba mucho ahí The Rock Stone Cold También está mucho ahí Can't you smell Este El Warrior ¿Sabes de quién yo era bien fan? Seguro usted no se acuerda porque está bien morro y no le sabe Pero yo era bien fan de Rob Van Damme, güey Rob Van Damme Rob Van Damme, güey Duró poquillo ahí en la WWE Porque después se fue a ECW Ok Uf ECW también tenía Sí ¿Cuál era el güey este que se pegaba en la cabeza en ECW? Nah, me acuerdo El que se daba a sillazos en la cara Yo nomás veía a Rob Van Damme, la verdad Creo que era Tommy algo, güey Y de ECW me acuerdo de Rob Van Damme Me acuerdo también el hijo de puta de Sabu Tommy Dreamer era, güey Tommy Dreamer, hombre, ya Es que ya, güey Ya Pokémon Generación 3 De para arriba No, ya no sé, güey Pokémon Generación 3 Ya, güey, así no es el asha Sí, no, ya Ay, párale de contar, güey Pero sí O sea, tú veías la WWE antes de que llegara el boom a México No tanto No, ya estaba, güey Pues mi secundaria era bastante Era bastante famoso WWE Aquí no pasó que En el periódico vendían posters De luchadores Ah, chinga, no, güey A mí me tocó en el debate Que allá se... Mira, ese te meto Lo hago a mi cámara otra vez Ok Producción No sabemos qué es Ojalá estés solucionado Para la próxima edición Ok, una disculpa Edición Mira, la mía también ya se trabó Chinga de madre Punto edición El show en llamas El show en llamas Hemos repetido el show en llamas Como cinco veces Hemos repetido el show en llamas Sí, güey Para esta escena Pero bienvenidos sean de nuevo Al show en llamas El show en llamas Te decía Te comentaba yo que En esta ocasión Como usted ya sabe En este Su contenido favorito Claro ¿Cómo se llama? El show en llamas Tenemos la buena costumbre Ay, güey, me cansé, güey Tenemos la buena costumbre Decir tanto El show en llamas cansa De traerle información Claro Y traerle también Pues unas recomendacioncitas También por ahí En esta ocasión Me gusta Me gustaría Combinar un poquito De las dos Y si me pones Y si me pones por favor Mi Esa Ah, mira Y ya te volviste a trabar Y me volví a trabar Chinga ¿Por qué la vida es así? No tengo idea, compañero Ya lo ves La vida es así Tú te vas Pero bueno Vamos con tu cámara Ahí estoy bien Ahí estoy bien Salud Eh Idiosincrasia No, idiosincrasia ¿Has visto tú esta peli, güey? No No, déjamelo Es que yo estoy Ay, es que yo estoy Trabado Pero bueno Vamos a ver si me regreso Por ahí Pues mira 2005 2006 2006 Todavía no perdí La Racha de Undertaker Todavía no Pero ¿Nunca la viste? No Esta película Eh, le digo Eh, una pequeña Historia Combinada con Recomendación Eh La dirige un señor Que se llama Mike Judge Mike Judge Mike Juez Sí Así como los que Así como los que queremos No elegir Como los que queremos Que nos elijan por los otros Sí Así como es Ok Mike Judge Se llama el señor Ok Eh, mejor conocido por Eh Otros de sus proyectos Como Office Space Película de 1997 Me parece Eh Otra serie de HBO Llamada Silicon Valley Ok Y este Más famosamente Los Reyes de la Colina Y BBC World Bah Buen line up Sí, claro No, un señor Mira Jefazo de la comedia Señor line up Sí Y BBC World Que claro Uno de los Claro Este Contenidos más Emblemáticos Y influyentes Eh Precursores de la comedia Claro Que incluso Influyeron Incluso Inconscientemente A este mismo Formato Dos cabrones Reaccionando a cosas Que pasan allá En la tele Ok Y diciendo mamás En los streams Básicamente Sí Básicamente O sea Esto que está viendo Usted aquí Solamente que con Con cámara Con cámara No, pues más bien Dibujos, ¿verdad? Ah, ok Sí No, como Mandaron a la verga A las cámaras Dijeron No, pues mira Si van a estar haciendo Esas mamás Pues mejor nomás Dos dibujos Ya no hay falla Y pues ya Pues bueno Entonces este señor Mike Judge Lo primero que saca Fue BBC World Head Sí Y luego Los Reyes de la Colina Y luego esta otra película Que no conoces tú Que se llama Office Space Yo a ese señor O sea Al señor en sí Lo conocí a partir De la película Pues ya había visto MC, o sea Es raper ¿Cómo? Punto de edición El show en llamas ¿Por qué me estoy ¿Por qué me estoy? Sí El señor MC El señor en sí Yo lo conocí Este Porque pues la película Esa de Office Space Se trata pues de mucho ¿Cómo se llama? Pues de Ingenieros de Sobafuera Y mamás Así es Como que película De culto ahí Para los ingenieros La gente de ingeniería Sí Este Y Luego resulta Que pues acá Esta peli ¿No? A partir de Los Reyes de la Colina Y de BBC World Head Como que En Fox Le empiezan a dar Como que más riendita Y más Este Más chance Más chance Sacó Office Space Le fue relativamente bien Bueno De Saca BBC World Head Le va a verguísima Saca Los Reyes de la Colina Le va a verguísima Saca Office Space Le va Dos, tres Y luego saca Fue cuando Decide sacar esta peli Ya un proyectito Un poquito más Más Ambicioso Ya como Implica viajes En el tiempo Implica más cosas De green screen Postproducción Más cámaras Más locaciones Bla 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 Hasta aquí estamos bien Sí Entonces Para esta peli Resulta que La premisa De la peli pues Se trata de Este señor Que tú ves Ahí hasta enfrente Yo No Tú no El que En el póster El señor de amarillo Ok Protagonizado por Luke Wilson No No confundir con Owen Wilson Este es el hermano Este es O este Luke Wilson Luke Wilson Ajá No sé qué tiene que ver No es el de No es el de Wilson Tampoco hace falta Este meter chistes A huevo O sea No lo entenderías O sea Tampoco es de huevo Pero protagonizada Por Luke Wilson Es que era Luke Skywalker Y resulta que George Lucas Ajá Sí Y ¿Puedo continuar? Sí Entonces Este Resulta que este güey Pues es este Soldado Y Lo usan de conejillo de indias Para un proyecto de invernación Eh Lo eligen Porque el vato resulta que es el más Eh El más El vato más promedio del mundo El vato más promedio del mundo Más De estatura promedio Este Más Más corporal promedio IQ promedio Todo promedio El vato es el más promedio del mundo Y lo meten ahí Como experimento Ok Entonces Por hartas o mañas Se les olvida Y nunca lo descongelan Y el vato se despierta 500 años en el futuro En el año 2505 Y Resulta que En este futuro Hipotético Hipotético nada más No vayan a estar mamando Sí En este futuro hipotético Ya no hay poder judicial Así no Deja tú que no hay No de hecho sigue existiendo Bastante Intacto Norma En Estados Unidos En Estados Unidos Porque pues es Es otro país Pero Es que la película Está verguísima por eso Porque su Crítica social Hacia ese pedo Porque resulta que en el futuro Todo mundo está pendejo Y este vato Que es el más promedio del mundo Ahora es el vato Más inteligente del mundo Ok Entonces pues de ahí Parte toda la película Se dan cuenta que Este cabrón Que viene del pasado Este Ahora es el más Inteligente del mundo Por como Por la premisa De la película Tiene cosas así como Si tú El Este Vato que se vea Perdón No No El otro vato Que se vea Allí en el póster Su personaje se llama Frito pendejo Así se llama No estoy traduciendo nada Su personaje se llama Frito pendejo Así se llama Ok Así viene en el guión Sus líneas dicen Frito pendejo Porque pues así Así se llama la gente Así es el 2505 Ajá Hay este Gente que se llama BMW Blaster GPI Eh No sé si GPI Ok Entonces Pues como necesitaban Ya más Un poquito más varo Para este pedo Para postproducción Y todo el desmadre Pues tuvieron que recurrir A muchos patrocinios Mmm De muchas marcas Como el Chihuahuas Como el Chihuahuas Donde usted se podría estar Anunciando justo aquí Justamente aquí Y Pues ya cuando Empezaron a ver Las marcas La peli que habían Empezado a financiar Muchos dijeron Ay Mejor no O sea La audiencia Porque Es que hicieron varios Este Les llaman test screenings Que se la muestran Así como que A varias personillas Ahí Que usualmente Son puestas Por los pinches Este Patrocinadores Pero bueno De eso no vamos a hablar Ahorita Ok Entonces Este En este caso En específico No tengo idea Quienes Este Les hayan Patrocinado Solamente hay Varias marquitas Por ahí Por ejemplo Costco Y Cars Junior Ok Que si salen Tajantemente Ahí Si castrean Ahí salen O sea Así se Ahí sale Incluso está Hacen referencia Dentro de la película Costco Y a Cars Junior Y a creo que Gatorade Y un chingo De cosas más BMW Y mamada y media Pero pues Muchas marcas Así como que Dijeron Güey Pues es que Le estamos dando Varo a este vato Para que se burle De nosotros Güey Y pues los mandaron A la verga Y empezaron a tener Un chingo de pedos De varo Este Pero pues así funciona ¿No vieron Deadpool? Pues Era 2006 Güey Era otro México 2005 Entonces La historia aquí Güey A lo cagado Que llegamos ahorita Este Resulta Que dentro de todos Esos pedos Económicos Pues la que De las que más Se las vieron negras Fue la Encargada de vestuario Porque pues Para Tú imagínate Tú como encargado De vestuario Que te digan Oye Pues es que quiero Trajes del 2505 Puta madre Pero nomás te voy a dar 500 dólares Pues chinga tu madre Güey Como quieres Como ver Te voy a dar un traje Del 500 No mames Güey Entonces pues Pues tuvieron que Tuvieron que recortar Muchas esquinas Y un chingo de mamadas Entonces Este Si te fijas Si te fijas En la siguiente En la siguiente imagen Puedes ver que A lo mejor Está un poquito lejos Para ti Pero usted ahí en pantalla Puede ver que son Trajes un poquito Plasticosos Sí Como que muy Vinilosos Muy Pues sí Pues de lona Básicamente Reciclada Ajá Así con todos Los carteles De los políticos Eso básicamente Por este Y si te fijas Ahí está El personaje De Duane Elizondo Camacho Interpretado Por Terry Crews Uno de los De Dicho por Terry Crews Uno de sus mejores papeles Y Ok Se pasa Se pasa de lanza Es cagadísimo El hijo de puta Pero Este Si se fija usted Pues es una Una vestimenta Muy Una Muy rudimentaria Por así decirlo Muy barata Debido a estas cosas Muy do it yourself Ajá Y Abundando más En lo más cagado Aquí güey Es que Te digo Tú aquí Lo mejor No lo puedes ver No Pero usted Ahí en casita Sí Específicamente El pedo De los zapatos Ok Porque pues Quería que se vieran Futuristas Y en aquel entonces Para que siguiera Siguiera teniendo Este Para que siguiera Teniendo esta Estetiquita Como de plasticosa Pues la Señorita encargada De De vestuarios Encontró Un startup Una Empresita startup Que estaba empezando A hacer zapatos Precisamente De plástico Y se veían Medio futuristas Porque tenían unos Hoyitos por ahí Y estaban medio raros Y dijo Ah pues mira Pues están empezando De seguro pues La licencia Me la van a dar Bien barata Y pues se los puso A todo mundo Y Pues ya se quedó así Y el vato Como que dijo Pues es que ya traigo Todo este pedo Con estos güeyes No quiero también Meterme en pedos Con otra Otra pinche empresa De zapatos Que a lo mejor Si ahorita No valen verga Pero pues a lo mejor En el futuro Pues Podían no valer verga Puede pues ya Hacer una marca De zapatos Haciendo cosas Increíbles ¿No? Ganando millones De varos Y que me la van A venir a hacer De pedo también La morra le dijo No mames Están horribles Nadie va a usar Estas mamadas Esos zapatos De los que estamos hablando Te digo Tú no los puedes A ver aquí Pero esos zapatos Son los crocs No mames Son los crocs A la verga Tiempo después Todo mundo usando Crocs Todo mundo En pandemia Precisamente Que fue más o menos Como que Cuando se fueron A la ¿Te acuerdas Cuando empezaron A venderle Incluso mamadas Para ponerle Hijo de puta No es cierto Es neta Yo tenía Los de la serpientita Que eran como Tres Que cruzaban El croc Nunca tuviste Tus crocs Del rayo McQueen No eso ya Tuviste Tu lamparita Para tus crocs Micrófono Para podcast Micrófono Para tus crocs Ay wey ¿Por qué no Pusiera mi cámara? ¿Tu cámara De cuánto? Usted podría Estarse patrocinando Justo aquí Para tener cámaras Más chidas Para que en lugar De gastarnos 15 mil pesos En una cámara Nos podamos gastar 30 Para que siga pasando Exactamente lo mismo Porque nuestra computadora Tampoco Chingada Pero así es esto Así es este pedo Entonces son los crocs Eran los crocs wey Usaban crocs En esa pinche película Fue la La primera Básicamente la primera Aparición en público De los crocs No mames A la película Le fue de la verga wey Porque el pinche estudio O sea se hace Fox Sí También le fue de la verga wey Básicamente la boicoteo wey La sacaron por puro contrato Ok Porque pues ya Ya la habían firmado ahí Ah bueno Sácala Y la sacaron Como así Duró como una semana En cines Como en seis cines En Estados Unidos Ok O sea no Y básicamente La pasaron a DVD Y con un tiraje Bien minúsculo Así De ¿Qué te gusta? Unas 20 mil copias Una mamada así Ok ¿Por? O sea no querían que saliera ya Por precisamente Por los Por los patrocinadores Porque como Porque ya estaba en mis O sea ya estaba grabado Pues ya no podía hacerse nada Ya estaba grabado Ya estaba Ya estaba el tiraje De los DVDs Y los VHS En aquel entonces todavía Este Pues ya Ya estaba todo Ya le habían firmado Al wey de que Si Si la vamos a poner En cines Si Si le vamos a hacer Un póster Ese póster Que Ese póster Que tuviste al principio Este póster Ese póster Ese es la portada De la película Nada más tiene esa Y luego otro póster Aparte Y ya son Son los únicos Dos promocionales Que existen De Los únicos Dos promocionales Que existen De toda la puta película Ok Pero la película Está chida La película Está verguísima wey No tienes idea La crítica social Que tiene Las actuaciones Que tiene Eh El guion Todo está cagadísimo Wey No mames Es una Yo al chile Es de mis películas Favoritas de comedias No mames Si Te lo pongo Es top 3 Pelada Top 3 ¿Y cuáles son las otras dos? No Ya Dame Dame chanza Para el contenido También Bueno Próximamente El podio De películas de comedia De Carlos Casas Arroba Ingeniero La película Está verguísima Este Va a batallar Si usted la quiere ver Ahí en casita Va a batallar Para encontrarla Déjame decirle Eh Pero pues también Que se vaya a la verga Fox wey Y a mi compadre Mike George De seguro No le cae nada De varo De esta pinche película Wey Así que si la quiere Piratear Piratezela No es cierto No Todo con legalidad Pero pues Póngale parche Ajá A la película Y pata de palo Probablemente Te digo Probablemente vaya a batallar Para encontrarla Pero vale Absolutamente la pena Ok Una película Entonces aquí vamos a estar Dejando un link Así Para Si se quieren unir Al telegram Al grupo de telegram Del show Si se quieren unir Al discord Aquí va a haber un link Que dice Cuevana Próximamente Próximamente En kick No No es cierto No 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 Ya basta de marcas Ya chingada madre Ya nos van Ya nos van a boicotear Chingado wey Bueno wey Así aprendí Así me enseñaron a mi Wey Perdón Pero váyase Con esta bonita historia De idiocracia Y 10 de 10 ¿Qué significa idiocracia? Idiocracia Supongo que es como Un juego de palabras Así como de Democracia e idiota Supongo Si si tiene sentido Ah porque Terry Crews Es presidente de Estados Unidos Ah no mames Yo votaría por Terry Crews Como es el presidente Duane Elizondo Camacho Ex Luchador profesional En la película Si No te spoileo más Hasta aquí la dejamos Y pues si wey Yo diría que Haría mi reseña Pero Estoy así Ni siquiera Estoy así Desde hace como media hora Entonces pues ya Ya pa' qué Bueno O sea ya O sea nomás iba a recomendar Así algo Por encima Y entonces ya pa' qué Del patotas Si del pato O sea el pato Es una película Donde sale Nicolas Cage Que supuestamente Va a ser la película Que lo catapulte De nuevo Al 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 aceptar social Ok Porque según yo Estaba medio quemado Luego con la Cuestión esta De que iba a ser El superman También le metieron Mucha carrilla Pero eso pasó Es un vergo ¿No? Sí pero O sea en la industria No se olvida Ya Y pues esta película Trata de ¿Cuál película? Long Legs Es que A.K.A. A.K.A. El patudo El patudo El patotas El patats El pato El pato El patata Otra marca El patata Ya güey No el Mickey Mouse Eso ya está libre Ok El Mickey Mouse Ok Long Legs Steamboat Willie Este El Winnie Pooh El Winnie Pooh ¿Qué más hay? No sé ¿Qué más hay libre ahorita? ¿Cómo? No me sé Ningún El Shark Nails Shark Nails ¿De qué estás hablando? De cosas gratis Cosas gratis Ajá Este contenido Este contenido Claro que sí Para todos ustedes Usted puede estar Profesionando aquí Así Suscríbase Y dile like Para apoyar más Este contenido Y poder tener Cámaras más chingonas El show En llamas Long Legs ¿Qué pasa en el patotas? El patotas Trata de Una agente de la CIA Que acaba de entrar a la CIA Y ve un caso Que nadie ha pelado Porque pues No lo toman en serio Que es de un asesino En serie Y dice Ah pues ¿Por qué no lo han pelado? Pues démelo Échmelo a mí Para ganarme reputación Para que fuera plata No Pues dice Échmelo para acá Yo sí le sé Para que vean Que sí traigo con qué Acabo de entrar Tengo que ganarme mi reputación Entonces llega Y se empieza a dar cuenta De que pues por algo La gente no lo tocaba Porque tiene que ver Con el ocultismo Este asesino sería Ok Entonces Ella se va dando cuenta De todo este pedo Y lo va siguiendo Y pues al parecer Lo de miedo de esto No es tanto la película Es lo que pasa En la cabeza De la gente Una vez que sale De la película Porque hay cosas Que se van contigo O sea No hay tanto Jumpscare No hay tanto O sea Te mantiene en tensión Sí Pero no es choqueando O sea No es un hereditary No es un Este ¿Cómo se llama la otra? La de El mismo güey Midsommar Midsommar No es un Midsommar Pero como está tan cercano A algo que probablemente Sí sea Bueno sí existe Claro El ocultismo existe Como es tan cercano Y los asesinatos Y en México Perdón algoritmo de TikTok Pero eso existe también Y las desvividas Eso En México Homicidio Así se llama Así está tipificado Homicidio Asesinato Y morir Es natural morir Sí Completamente Sí En México Nada más eso y el SAT De eso no te escapa Exacto De eso y el SAT Y de este contenido Que usted va a estarlo viendo En todo lo que pueda Entonces Pues está complicado ¿No? O sea Como no llevarte esto A tu casa Porque sabes que Pues existe Esa cosa O sea No está Nicolas Cage Ahí contigo en tu casa Pero lo que no está Siendo Nicolas Cage Sí puede existir Comprendo Y eso es lo perturbador O sea Es como un thriller psicológico Detectivesco Terror Que yo no soy Mi fan del terror Comprendo Yo soy fanático Del thriller psicológico Sí Pero siento que esta Sí va a traspasar La pantalla Ok Y hay por ahí Un dato O sea Está como que En este punto incomodito Entre thriller psicológico Y terror Sí Ok Y por ahí está el dato De que a la actriz Cuando vio por primera vez Actuar en su papel O sea Cuando hicieron la escena De la primera interacción Que tienen el asesino Y la gente de la CIA Se le aceleró el corazón Se le aceleró el corazón A 170 BPM Lo cual significa que Se cagó de miedo Con la caracterización De Nicolas Cage Qué actorazo Es Nicolas Cage Qué actorazo Como Nicolas Cage Referencia al Rubio ¿A quién? El Rubius OMG Ok ¿Sabes quién es el Rubius? No Yo nomás del Atlántico Para acá Bueno Pues ya con Un saludo a toda España Cómo no Ah no se ve a mí Pues sí Bueno Estás en cines Usted sí lo pone Tendrá fácil Ok Menos mal Menos mal Entonces pues ya con esto Despedimos Muchísimas gracias por vernos Este Bueno por ver a Carlos Recuerde compartirlo Recuerde seguirnos Recuerde Recuerde cosas de algoritmo Recuerde cosas Las cosas que al algoritmo le gustan Hágalas por favor Dele like Coméntele Pónganos su recomendación también Sí cómo no Este Si se acuerda de algún luchador Que a usted le gustaba Si usted vio Idiocracy También por favor Este Coméntelo aquí abajo Si a usted le pareció bien Que Brock Lesnar Le quitar la racha De Undertaker No comente Así no No coméntelo Justifique su respuesta O si es compa del Chimi También comente aquí abajo Él también Ponga ahí Yo vine por el Chimi Yo soy de Nike Ah sí Comente Desde Nike Puñetón Por eso güey Las brujas de Nike Te apagan tu pinche cámara Hay brujas de Nike No hombre Espérate No hombre Próximamente en el show en llamas Próximamente en el show en llamas Me puedes seguir a mí en todos lados Como Danilo Buelna Sí señor Te podemos seguir a ti Mi queridísimo Carlos Casas Arroba con chito666 El chiste esta vez no lo voy a hacer Pero Arroba con chito666 Muchísimas gracias por vernos Buenas noches No tenemos nada más que anunciar ¿Verdad? Nada más que anunciar No nada más No Chaires 7 de septiembre Hay poder al Chimi Open Mics Este jueves hay Open Mics ¿Se me hace? No el 11 hay Open Mics En Doburro Y Open Mics Este miércoles también En el Play of Roll Punto de las 8 y media Ambos días Y poco más Vea el último episodio El podcast que existe ¿Cuándo sale esto? Ah es cierto Se supone que si El otro sale esta semana El otro sale el No pues ya no lo veo Ok Voy a tratar de sacarlo el viernes El próximo viernes El próximo viernes O sea el viernes que viene pues Ok Y el piloto Es que yo voy a Yo voy a Coctemoc Este próximo jueves Este O más bien Si usted está viendo esto Es porque usted ya fue a Coctemoc Chousazo eh A ver No hombre que bien no la pasamos Que bien no la pasamos El vato que casi se mueve Me dio chingo de lástima Con su vieja Le tiró todo encima Y luego el karaoke después Nah hombre Qué bueno Qué bueno se puso el show en Coctemoc Al menos te fue mejor Que la vez que Alguien interpretó Que estabas tirándole el rollo A su esposa Una vez en Coctemoc Fue en Coctemoc eso Me acuerdo que una vez me platicaste Yo nunca te platicé Sí Muy buenas noches Gracias por ver el show en llamas Muchísimas gracias El show en llamas